Y me decían que sonaba como una cabra, creo que era una forma pasiva de hacer bullying ¿Te das cuenta, no? La falta de respeto hacia mi persona Mi niña de adolescente estaba llenísima de inseguridades Los adultos siempre queremos proteger a los niños Llegó un punto que era tan evidente En días pasados la joven Clara Kiah ha estado en boca de todos Y es que como hemos podido ver en los últimos meses El nombre de Shakira y Gerard Piqué ha estado por todas partes Principalmente cuando se dio a conocer que efectivamente su relación llegaba a su fin Tras toda la polémica con el futbolista Era más que evidente que la prensa quisiera preguntarle a Clara Kiah Para obtener alguna declaración por parte de ella Sin embargo, en varias ocasiones ella se negó a decir una sola palabra Pero ahora una reportera al parecer le preguntó ¿Qué sentía de que Shakira no dejara de que Piqué se saliera con la suya? Clara en esta ocasión supuestamente respondió Que ella ni siquiera conocía la música de Shakira Pues ellas dos son de distintos tiempos Muchas personas por supuesto no le pueden creer a Clara Pues a pesar de que ella tan solo tiene 22 años Es casi imposible que alguien en el planeta desconozca la música de Shakira Sin embargo, la cantante colombiana recientemente fue cuestionada Acerca de estas y otras preguntas Que le habían hecho a Gerard Piqué y a Clara Y es que la respuesta que dio Shakira al parecer fue Mi música es conocida en el mundo Y mis canciones han sonado en casi todos los países Con esto Shakira deja a Clara Kiah con la boca callada y bien cerrada Y es que a ver Shakira es considerada una de las artistas latinas Más representativas y conocidas en todo el planeta Justamente algunos fotógrafos están empezando a decir Que poco a poco Clara está intentando parecerse físicamente a Shakira Gerard Piqué está cada día más emocionado de Clara La joven mesera a quien conoció en el bar La Traviesa Donde iba a calmar sus sentimientos Por tantos dimes y diretes con Shakira Y es que después de que Piqué la presentara a su familia y amigos La invitó a París para vivir una pequeña luna de miel Las fotos que le sacaron desataron una ola de señalamientos en redes sociales Ya que las personas dicen que Gerard Piqué está tomando su segundo aire de adolescencia Porque lo vimos con un look bastante particular Varios usuarios de Twitter se pronunciaron en contra del espíritu de adolescente del jugador del Barcelona Pues dicen incluso que Gerard Piqué le dijo a su círculo más cercano Que desde que se puso de novio con Clara él se siente mucho más joven Y es que la diferencia de edades entre Clara y Shakira es notable Pues la cantante es 10 años mayor que Gerard Piqué Y obviamente Clara tiene 22 años menos que la colombiana Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye